¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He visto alguna publicación de Macri y Larreta acerca del aeropuerto de El Palomar. Ustedes obviamente me van a complementar, ¿no? Porque eso fue un negocio casi que absurdo de Macri, ¿no es cierto? Porque, digamos, el espacio que tiene el aeropuerto de Ezeiza, que dicen los que conocen mucho que es uno de los aeropuertos más grandes, más lindos y más modernos del mundo, que fue puesto a nuevo durante el gobierno de Cristina Fernández, pero además el espacio que tiene el aeropuerto de Ezeiza es impresionante. Y bueno, y entonces ya no hay lugar para la pregunta, ¿qué hacía el aeropuerto de El Palomar ahí camino a Ezeiza? Porque la respuesta sale sola, era un negocio de Macri, no sólo por aeropuerto, sino también por las empresas de bajo costo, las que le llamaban las low cost, bueno, le siguen llamando low cost, bajo costo, no sé para qué las tenemos que decir en inglés, ¿no? Las empresas de bajo costo, que además vinieron a destruir aerolíneas argentinas, porque aerolíneas argentinas, lo que pasa es que ya hace bastante, ¿no? Ya hace como siete años, ¿no? De atrás, esto que voy a decir. Pero aerolíneas argentinas durante el último gobierno de Cristina Fernández, durante todo el gobierno de Cristina Fernández, era la más barata de todas, la más barata, la mejor, es una de las más reconocidas del mundo, además nunca tuvo un accidente en su historia, pero además por todo lo que tenía, lo hemos hablado, los simuladores de vuelo, los edificios propios en otras grandes ciudades del mundo, el enorme número de flota, la distancia de miles de kilómetros recorridos, de lo cual, obviamente, Argentina es el octavo país más grande del mundo, pero además tenía vuelos, tiene numerosos vuelos internacionales. Bueno, y estas empresas de bajo costo, de negocio de Macri, vinieron a destruir aerolíneas argentinas. Bueno, todavía no se ha podido recuperar esto de que Argentina, de que aerolíneas argentinas, nuestra aerolínea de bandera, la aerolínea de bandera de la República Argentina, vuelva a ser, además, la más barata que permitió, ¿no? Porque digo, también en esa propaganda dice, no, porque eso permitía que muchos viajaron por primera vez. ¿Cuándo viajaron por primera vez mucha gente y muchas personas mayores que nunca habían viajado en avión en su vida? Durante el gobierno de Cristina, cuando vino el gobierno de Macri, esa gente ya no pudo viajar más en avión. ¿Por qué? Y porque se dispararon todos los precios, se disparó el precio del dólar, ya no pudieron viajar más. Fue exclusivamente eso, un negocio de Macri. Bueno, aclarado esto, también tenemos que responder otra vez lo mismo, pero me parece que más que otra vez lo mismo tenemos que iniciar un tema para conversarlo todo el tiempo, que es convocar al pensamiento, convocar a la reflexión. No, porque estuvieron lanzando esto de que había una bomba, una bomba de que, otra vez, no, otra vez más, de que el gobierno no iba a poder pagar una deuda en pesos, que íbamos a defaultear, y entonces había que comprar dólares. Bueno, todo ese invento mediático, invento mediático, ¿para qué es? Primero, para que se genere una expectativa devaluatoria. ¿Y para qué sirve la expectativa devaluatoria? Bueno, obviamente, para subir los tipos de cambio marginales, los informales y también los ilegales, y entonces enriquecer a los que tienen dólares, a los que manejan dólares. Les va a elegir ellos mismos. Y además, y además, cuando se genera una expectativa devaluatoria, se produce una tendencia hacia la suba de los precios internos, lo que potencia la espiral inflacionaria, que es el punto más flojo que tuvo este gobierno de Alberto Fernández, que no ha recompuesto la destrucción del poder adquisitivo de los ingresos, que se diera durante el gobierno de Alberto Fernández. Esto no ha sido repuesto fundamentalmente, entre otras razones, por la espiral inflacionaria creada por los bien, creada por quién, por los desestabilizadores, que son los de siempre. Es decir, ¿qué pasa con Junto por el Cambio? Junto por el Cambio lo que quiere permanentemente es instalar este tipo de cosas. Ahora, ¿cuándo fue? ¿Hubo alguna vez que se recuerde un default en pesos? A ver, hagamos memoria. A ver, con Alberto Fernández no pasó, antes con Cristina tampoco, y con Néstor tampoco, y con... Entonces, ¿pero cuándo pasó? Uy, me salté un gobierno, ¿no? Me salté un gobierno, el gobierno de Macri. Muy bien. Fue la única vez que pasó. Entonces, nos quieren meter el versito del default en pesos, cuando los únicos de la historia que lo hicieron fueron el gobierno de Macri, que después vino lo que creo que era la cunsa, ¿no? Que lo llamó reperfilamiento, ¿no? Ese tipo de cosa rara que fue un default en pesos. Sí, Gustavo, ¿me querés interrumpir con algo? No, por esto que decís, fue el único gobierno que defaulteó su propia deuda, generada por esa vez, porque en general los gobiernos defaultean los gobiernos anteriores. En este caso se dio la particularidad de que ellos defaultearon su propia deuda, la que generaron ellos. Claro, porque exactamente, Gus, me viene perfecto lo que decís, porque estos que vienen a hablar de la bomba fueron los que agarraron un Estado que prácticamente no tenía deuda, porque el 11%, digamos, el 11% de endeudamiento externo a la moneda extranjera sobre el PBI es un país desendeudado, y transformaron esa deuda en el 50% de endeudamiento externo sobre el PBI. Y la deuda total, para muchos que dicen, ah, pero Julián no sabe nada, porque la deuda, yo sabía que era del 45, 45 era deuda total, que incluye deuda intrasector gobierno, sería como cuentas internas del gobierno, no es lo que compromete la independencia económica y la soberanía política, pero para algunos que recuerdan eso, sí, yo también lo tengo presente. La deuda total, 45%. ¿Y cuánto la llevó el gobierno de Macri? Al 95%. Y ahí está lo que me comentaba Bogus, que fue la deuda creada por ellos que defaultearon. Ahora, justamente, lo que ocurre es que lo que ellos intentan generar permanentemente es esto de la bomba, ¿no? La explosión, que aumenten los malestares. ¿Para qué? Para después justificar. Y bueno, para que no explote más la cosa, tuvimos que hacer ajustes, tuvimos que hacer recortes, tuvimos que vender aerolíneas, tuvimos que vender YPF, tuvimos que vender a los jubilados, si pudimos matar a alguno, mejor, sacarle los medicamentos, le sacaron los medicamentos a los jubilados, le sacaron los medicamentos a los jubilados, y ahora te dejo, Gus, y además de sacarle los medicamentos a los jubilados, las juntas a los bebés, las computadoras a los chicos, nos sacaron el fútbol para todo, Gus, Gus, nos sacaron el fútbol para todo, ahora cuando jugamos de visitante tenemos que pagarle a Macri, ¿no? Bueno, y además de eso, ¿qué dicen? Que quieren hacer la reforma, la reforma previsional y la reforma de la legislación laboral, es decir, no quieren quitar los derechos, no quieren quitar los derechos a los trabajadores, a los jubilados y todo, ¿qué me vas a decir? No, para que vaya cerrando la columna, que precisamente la doctrina del shock de Naomi, no me acuerdo, iba a decir cambio, Noemí Klein, noemí Klein, noemí Klein, hablaba de eso, de que generan un marco social, económico y financiero, para producir un gran ajuste, y una doctrina de shock, digamos, entonces, no, esto es un desastre, tenemos que ajustar, tenemos que bajar, y reprimen, para lograr ese objetivo. Susi, cortito, cortito, esa deuda que ellos tomaron, no hicieron nada con esa guita, no hicieron una escuela, no hicieron un jardín, no hicieron, no hicieron nada, no hicieron, no hicieron trenes, no hicieron nada, no, 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 o sea, nada, solamente tomaron esa deuda, porque los amiguitos, ¿qué hicieron? Como liberaron todo, sacaron todo, o sea, sacaron todos los controles, ponían la guita, en seis meses, les daba un interés monstruoso, la deuda en peso, y con esa guita, deuda en peso, compraban dólares, y se las llevaban, hay que decirlo siempre, para que la gente sepa, esos dólares se los llevaban. Aumentaron, aumentaron, en más de 100.000 millones de dólares, la formación de activos externos en el exterior, como vos decías, Susi, la fuga de guita nuestra. Bueno, la columna de nuestro querido amigo Julián Denaro, siempre aclarándonos tantos temas, y bueno, ya le habíamos pedido la semana pasada, que nos dijera por dónde iba a venir, este, el gran acto de desestabilización, de parte de, de, de la oposición, para tratar de, de poner una bomba realmente al gobierno, y bueno, hoy, hoy nos aclaraste de eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!